y hola hola amigos pues aquí estamos con un vídeo en tu canal mi canal javi y pues bueno amigos antes que nada quiero recordarles que este domingo este domingo se vienen las salitas y las salitas región eeuu y salita región sudamérica ganadores se van a llevar 500 diamantes para cada región esto se debe pues a que cada vez que subimos 100 suscriptores en el canal pues se sortean esa cantidad de diamantes y pues bueno todos son bienvenidos cualquiera puede participar eso sí siempre y cuando pues esté suscrito al canal y a las redes sociales aquí abajito se pone el link de facebook porque luego ahí este se hace el en vivo y pues bueno últimamente también lo estoy haciendo aquí en youtube y pues bueno amigos miren vamos aquí a lo que nos trajo este evento la ruleta de la suerte a ver vamos a ver qué cosa a ver miren aquí bueno aquí esto ya lo tengo adquirido esto también también esto a ver qué otra cosita está esta esta pero pues no siento que esté muy muy acá skin de mujer hay este el emote el emote ganador dice esta es la parte que me llama la atención el movimiento y el último cristal ok es una ruleta en donde pues si tenemos suerte podemos obtenerlo con nueve diamantitos y por lo visto bueno me tocó un 90% fue buena fue bueno fue un buen descuento a ver tenemos la opción de comprar el emote con 49 diamantes o el cristal en 149 de hecho pues como es el último cristal y como aquí está nada más déjenme aquí reclamó esto y ya entro aquí miren tengo la tercera opción en poder en poder escoger yo la skin y pues obviamente voy a escoger la de en medio entonces pues voy a comprar la el cristal porque si compro el emote y en la siguiente ruleta no me lo saco nueve diamantes pues ahí sí me voy a arrepentir bastante ok ya lo compré y ya nada más voy a volver a dar la girar a ver si me sale no no me salió nombre un 65% no 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 ya si está todo está todo muy caro no sea lo mejor y me compro este nada más el el emote nada más hay para poder tenerlo a ver aquí le di a actualizar y sigue siendo pura basura no sé tengo a ver si luego me compro el el emote a ver aquí voy a reclamar esto de una vez a ver a no tengo que picarla aquí ok ya en la tercera este pues ya me da el chance de poder escogerlo y escogía este que son de los tres este mejor citos pues que trajo garena en este en esta colaboración de bts y pues bueno miren así es como se ve se ve bien nada más habría que buscarle una buena combinación para que se vea acá facherito y pues nada más voy a ir a las otras cuentas a ver si también me lo puedo sacar con nueve diamantes el cristal ok aquí estamos en otra cuenta de sudamérica para ser exactos y vamos a ver si aquí puedo tenerlo con nueve diamantes aunque sea la el cristal o bueno si el cristal el cristal estaría bien obtenerlo a ver le damos girar y a la madre no 65% no 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 y si compro algo bueno aparte creo que tengo nada más 35 diamantes bueno vamos para la otra entonces a ver a ver aquí estamos en la otra tenemos 100 diamantitos a ver si con estos 100 diamantitos podemos obtener algo bueno ya ven que qué es lo que dicen por ahí que pues mientras más botsita sea tu cuenta mayores probabilidades de obtener un buen descuento tienes ok obtuvimos un 80% vamos a ver qué podemos comprar en esta recuerden que todas estas cuentas se van a sortear todas todas estas cuentas en un futuro no ahorita así que pues por eso este estoy poco a poco llenando estas cuentas también voy a escoger la mochila porque pues es lo más económico de acuerdo a los diamantes que ahí tengo en esta cuenta y pues bueno vamos a darle otro giro a ver si lo podemos obtener no un 90% hay miren el emote me salían 49 programas me quedan 44 diamantes no no tengo ninguna recarga acumulada por aquí bueno pues ya ni pedo ya que ya no sé a ver si luego recargo y a ver si lo intento sacar si no pues ya ni modo a ver aquí estoy en otra vamos a ver si aquí pues puedo tener un poquito de más suerte tengo 308 diamantes aquí no no tengo ninguna recarga tampoco acumulada vamos a ver uy ay 80% a ver a ver con ese 80% a ver si aquí lo damos aquí yo creo que bueno como ya la mochila ya lo compré en la otra a ver esto no esto es una caja me parece pues voy a comprar este los tickets entonces de incubadora este esto tampoco no no se ve muy bien dice que vale 36 diamantes pues bueno y voy a volver le dar a girar a ver si me toca un buen descuento y un 85% pero a ver no sé yo creo que para esta cuenta si voy a comprar el emote para tenerlo yo creo que si a ver vamos a vamos a comprarlo de una vez ok vamos a darle equipar y pues miren como ven es el primer emote que tiene esta cuenta a ver aquí me gusta me gusta el pasito bailador este venga venga muévete muévete bueno vamos a la siguiente ok a ver aquí pues nada más de hecho me quedan 28 diamantes a ver vamos a darle girar y ay miren es lo que le dijo igual mientras menos diamantes tengas a lo mejor más suerte puedes tener y ok miren aquí tenemos la opción de obtener el cristal y también está esta skin el soldado del invernal no sé estoy indeciso si escoger el cristal o escoger este la skin o el emote bueno vámonos por el cristal al final de cuentas pues a ver si pues es una colaboración no ya sea bien para muchos mal para otros pero bueno es una colaboración y no pues aquí ya de hecho ya no me alcanza para nada a ver vamos aquí vamos a intercambiarlo de una vez nada más reclamo también esto y a ver vamos a ver si como esta primera skin es de suerte vamos a ver cuál nos toca mientras no nos toque la mamalona la rosadita pues pues este ya con eso soy feliz ay miren si me tocó me tocó la de en medio me tocó la la más llamativa la más este una de las principales pues bueno miren ya esta cuenta pues ya tiene una buena skin podría decirse y pues miren como ven no tengo de hecho muchas cosas en esta cuenta por eso poco a poco pues ahí las voy llenando para que pues en un futuro el que se las el que se la lleve en el sorteo pues ya ahí tenga una buena cuenta a ver pues miren aquí ya estoy de nuevo en mi cuenta ya aquí le intercambio unas cositas este la katana la puse de moradita este o de púrpura digo y pues ahí le cambié el la gorra este pues no sé si ustedes aquí ponganme en los comentarios si quieren que haga una que otra combinación de ropa de las skins estas este principales que escogí bueno que me tocaron este y pues para hacerlo en otro vídeo no sé y ustedes díganme y pues bueno amigos ahí los espero este domingo para participar en las salas y pues bueno espero que les haya gustado este vídeo nos vemos este domingo